No pienso aflujar el paso, ya conozco mi fracaso Conozco lo más oscuro, entre lo oscuro me abro el paso Y olvidé mi tiempo, solo fluyo sobre el tiempo Ni solo una idea, ahora comando un movimiento Tengo tantas ideas explotando en mi cabeza Por eso la noche es corta, pa' soñar lo que me espera Dejamos cosas atrás, como cualquiera Solo que en mi caso, es más seguro que perdiera Pero ya no hay retorno, solo espero que si muera Me lleve a la tumba el trono y con cuaderno me corono Perdóname mamá, por una vida mala Solo que mis letras, son más fuertes que mi alma Ya no te lloraré, lo escribí en el testamento Ya sabes quién eres, este fue el final del cuento Solo te digo una cosa, cuando regreses con lamento Esta canción es para ti, es para el próximo evento